Ay, ay, ay Mírame, 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 mírame Venga morenita Que me estoy muriendo Con esta botella Tan jugosa y fresca Con esta coloranita Con esta manzana Dulce y madurita Que me están diciendo No pierdas a todos No hay tan coloroso Que chupa que chupa Que el mal de brote Y así me lo dijo mi morenita Que me están diciendo Que esa, que esa La condenada Que el de los hijos No ha dado nada Y así me lo dijo mi morenita Mírame, mírame Venga morenita Mírame, mírame Venga morenita Mírame, 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 mírame Bebé, mi morenita Ya me estoy muriendo Con esta botella Tan jugosa y fresca Tan coloranita Yo creo que te voy a contratar Palabra de mi... Del empleo de mi esposo Que esto como canta, ¿eh? Sí, 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 sí Mírame, mírame, mírame 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 Mírame, 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 mírame Mírame, 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 mírame Mírame, 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 mírame Mírame, 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 mírame ¡Bravo!